Hola chicos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Te traigo las filtraciones de los próximos eventos en Pokémon GO Así que vamos a comenzar a decirles que agarren esta información con pinzas Porque todavía no hay información oficial de parte de Niantic, de parte de Pokémon GO Pero según se han filtrado ciertos eventos bastante interesantes Como saben ya estamos a 27 de marzo Así que ya como quiera en estos días van a lanzar información sobre los eventos del mes de abril Pero bueno pues vamos a comenzar, no nos enrollamos tanto El primero de abril supuestamente va a haber un evento de Zorwa El zorrito ese bonito que salió, pues ya tiene rato que salió en Pokémon GO Que se transforma en el compañero que traes y lo puedes conseguir ¿no? Entonces no sé, como que digo bueno Está bien porque Zorwa actualmente lo puedes capturar Lo puedes conseguir, pero su spawn es bastante bajo Lo que estaría bastante interesante de este evento es si lo liberaran Shiny Sin duda estaría bastante épico Pero ya veremos los anuncios, como les digo, esta información agárrenlas con pinzas Después el 3 de abril va a haber un evento llamado evento Spring Donde debutaría Petil Shiny Lo tendríamos ahí en Spawn, a Petil Shiny Y pues otros Pokémon y etcétera, etcétera Pero tendríamos a Petil Shiny Para el 9 de abril tendríamos un Ray Day De nada más y nada menos que Lilligan de Hisui Como saben ya tuvimos un Ray Day del pedazo de hielo grandote de Hisui Vale, también ya tuvimos Breviary de Hisui Así que pues no lo veo tan descabellado De que la forma en que salen estos Pokémon de Hisui Pues sean en Ray Days Así que lo veo factible, lo veo posible Y ya que se complemente con el evento de Petil Shiny ¿no? Pero bueno, después tenemos el evento de Sostenibilidad El 20 de abril Donde debutaría Pyukumuku Este Pokémon que está medio chistosito de la región de Alola Estaría debutando en Pokémon GO Y aparte el script saldría Shiny Leberarían al script Shiny Estaría chido, estaría cool Un nuevo Shiny Y los días de la comunidad Para el mes de Junio Porque de hecho ya sabemos Los Community Day Ya se han filtrado Para abril es nada más y nada menos que Togetic Y eso ya lo habíamos filtrado Y para mayo Vendría a ser el día de la comunidad de Fennekin Entonces Eso es lo que está en la filtración pasada Donde filtramos lo de Rey y Drago Filtramos varias cosas Y si se han cumplido Por eso les digo Es bastante probable Que esta filtración También se vayan a cumplir Entonces tendríamos en Junio Día de la comunidad de Axio ¿Por qué Axio? Pues porque Pues es un Pokémon bastante rarito Que no toda la gente tiene Shiny Ya está librado Shiny Pues no toda la gente lo tiene Shiny Axorus Shiny se ve increíble Y aparte en Junio Es cuando Ponen esos Pokémon Tipo Dragón Que son bastante raros El año pasado Que tuvimos a Deino El antepasado Que tenemos a Gible Y fue en el mes de Junio Así que es bastante posible Que Estas filtraciones Sean reales Y ya para Julio El Community Day Sería del Seguadle ¿Vale? Que pues Le votaría Shiny Y Posiblemente Le darían un movimiento exclusivo Bueno Que por el momento Pues no destaca mucho Pero pues Ya veremos Que es lo que pasa ¿No? Así que Estas son las filtraciones De los futuros eventos ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya lo veremos Lo más probable es que Para mañana Ya haya Información Oficial De parte de Pokémon GO Así que Espera las noticias Dejarse Un buen like Si te Llaman la atención Estos eventos Para que se cumplan Suscribirnos Si no están suscritos Y pues nada Nos vemos en un próximo video De Pokémon GO Adiós